Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hacer unas arepas de plátano. Puede ser plátano verde o el plátano que ustedes tengan en casa, ¿sí? El plátano tiene que estar hervido o al horno, pero tiene que estar cocido. Los ingredientes para esta receta son un plátano cocido, medio, media taza de, en este caso estoy usando este nestún, que es con ciruela, o puede ser media taza de harina de avena o avena en hojuelas. Tengo un huevo, tengo linaza y chía que los he hecho como harinas, los he triturado como harinas previamente, y un poco de sal, sal de mar. Por si acaso, siempre tener un poco de agua, más o menos un cuarto de taza, para ver, dependiendo de la masa, cuánto necesiten, ¿sí? Vale. Entonces, si no tienen procesadora, contenedor en un bowl para mezclar todo. Yo voy a usar mi procesadora. Y ponemos todos los ingredientes de uno. Y ponemos todos los ingredientes de uno. Miren, como esta masa está que se me pega, vamos a usar un poco de mi avena favorita en un bowl. Y lo que vamos a hacer es vaciar la mezcla sobre la avena. Avena, siempre que les pase esto, ya saben, esta es la técnica con las hamburguesitas de carne, de pollo, con estas arepas, con albóndigas, incluso con galletas que vayan a hacer. Si ustedes las quieren más firmes, como la con textura, en este caso de las arepas, esta es la solución. Miren, lo que vamos a hacer es, que ahora sí le vamos a dar la forma, pero que vamos a utilizar la extra avena para que no se nos pegue y que le dé una mejor textura, ¿sí? Miren. Perfecto. Y vamos a poner en blanco. Listo. Y al horno, unos 15 minutitos a 180 grados. Bueno, mientras esto se va haciendo, les explico. Este tipo de arepas, para mí, son ideales hoy día, porque estoy con mis dos hijos que quieren comer solitos, o uno de ellos, el menor, está aprendiendo a comer con más independencia, ¿sí? Al mismo tiempo, están mañudos con ciertos alimentos, entonces, estas arepas son ideales para, por ejemplo, ponerle la chía, ponerle la linaza, o alguna verdura que queremos que coman, se las introducimos y en la procesadora no llega a notarse ni a sentirse tanto el sabor al estar todo tan mezclado. Por un lado, pensando en nuestros hijos, eso. Y por otro lado, son súper prácticas, las podemos llevar en nuestra cartera, tanto para meriendas como para nosotras, o nosotros de los papás también, como para los chicos en sus loncheras, ¿sí? Entonces, no tenemos la necesidad de estar comprando cualquier cosa donde nos toque. Y otra cosa bien importante, es que al tener NESTUR, no quiere decir que es solamente para niños. Dependiendo de tus objetivos, de las metas que tengas, y de los macronutrientes que estés consumiendo en el día, también puedes consumirlo tú. O sea que, ojo con el relleno de tu arepa, y ojo con qué tipo de macronutrientes consumes durante el resto del día. ¿Ok? Esperemos que salga, y luego vemos qué opciones podemos ponerle dentro de la arepa, como para una merienda, o para una cena, o para un almuerzo. Listo. Ya necesitamos. Aquí están las arepitas. Necesito esto. Ahí estamos. A ver, a ver. Han salido como unas hamburguesitas. Vamos a esperar que fríen. Pero, ¿qué opciones podemos utilizar de relleno? Puede ser huevito revuelto, puede ser puro claras de huevo, puede ser un poco de mantequilla de maní, con una mermelada de frutilla, sin azúcar, o muchas otras mermeladas. Puede ser incluso dulce leche sin azúcar. Puedes cortar plátanos en rodajitas, y ponerle, dependiendo el gusto de cada uno, ya sea de tus hijos o tuyo. ¿Sí? Por ejemplo, puede que a algunos les guste así, tal cual. A mí me encanta la idea de las caras de huevo, y para alguna ocasión, también un poco de mantequilla de maní, o mantequilla de almendra sin azúcar. Entonces, esas son. Esas son. Y algo que también me gusta de esto, es el tema de que tiene todos los macronutrientes. Tenemos proteína, tenemos grasas, por la yema de huevo, pero también por la linaza y la chía. Y además, súper extra en fibras, que los va a ayudar a nuestros hijos, si alguno tiene estreñimiento, o nosotros, con llenarnos, y hacernos sentir más saciadas, por más tiempo. Y obviamente tiene fuerte carbohidrato por el plátano, y en este caso, la avena que tiene encima, y bueno, el estúm, o el extra de avena que vayan a utilizar. Entonces, bueno, si quieren más dulce, o más saladas, ustedes ven de los ingredientes que les vaya a poner en la misma mezcla. Incluso con quesito rallado, puede ser una opción extra. Espero les guste, y traten de hacerla en casa, y que me compartan, para ver cómo les queda, y vamos a ver cómo les va a mis hijos con esto, si lo prueban o no. Chao. ¿Está bueno? No. Voy a comer otro, porque está deli este. Este también está deli. ¿Y tú, Venja? Del 1 al 10. ¿10? ¿Sí? ¿Sí?